Oye, pa, ¿hasta cuándo te vas a quedar en mi cuarto? Yo creo que mañana todo volverá a la normalidad. Cuando Francesca vea el desayuno que le voy a preparar, no le va a quedar otra que pedirme perdón y de rodillas. Siempre solucionas todo con comida, ¿no? Eso es algo que te falta aprender, hijo. A las mujeres se les conquista por el estómago. Pensé que nos conquistaban a los hombres por el estómago. Esas son tonterías. Hazle caso a tu viejo, que sabe mucho. Bueno, a dormir. A dormir. Oye, pa. Dime, hijo. No sé, estaba pensando, a lo mejor yo te puedo ayudar, no sé, a hablar con Francesca, así se amistan. ¿Y por qué harías eso? Diego, hablé con tu hijo y me di cuenta del grave error que estoy cometiendo. Me perdones. Claro que sí, Fran. Eso no es todo. Cris me convenció de que te diera más dinero para que abras no solo un restaurante, sino dos restaurantes nuevos. ¿De verdad? Sí, papá. Ay, ese es mi hijo. Pa, hay algo que te tengo que contar que a lo mejor no te va a gustar mucho. ¿Qué es? Yo, yo no sé cocinar. Y me tiré toda la plata de mis estudios en juergas y viajar por Europa. Admiro tu honestidad, hijo. Además, ¿cómo me voy a molestar si has convencido a mi esposa de que invierte en otro de mis restaurantes? Los quiero. ¿Que por qué hablaría con ella? Papá, por favor, tú siendo un hombre con tantas responsabilidades, no puede ser que en tu propia casa estés estresado. Tu hermana y tú son totalmente distintos. Se nota que te preocupas por mí. Te lo agradezco, hijo, pero a tu viejo le gusta pelear y ganar sus propias batallas. Yo me encargo de Francesca. Vamos a dormir. Vamos a dormir. No pensé que me harías tanta falta. Está buena. Oye, Joel. Ah. Mano, dice Casio, me fui a comer una salchapapa especial con la Kimberly. Ay, 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 ese, mi hermano. Está bien, ay. ¿Y qué tal? Pucha, mano, buenaza. Sí, con ensalada, huevo frito, harta crema. Después, ¿por qué uno te maltrata, no? Estoy hablando de la flaca, animal. Ah, no, con ella todo bien. Ah, todo bien. Sí, sí. Manito, ahí es donde tú tienes que amarrarte. Esa es la que es para ti. Ahí tú tienes que anclarte. Esa es. Sí, claro. Mano, yo no soy gino. Yo sé que tú todavía estás ahí embobado de la flacuchenta, ¿no? La pituca, de la... La del frente, pero la hija de Ratatouille, del cocinero. Ah. ¿No? Pero, manito, cierre esa puerta. Ponle candado, llave, cerco eléctrico, alarma, lo que sea. Pero ya no la abras, por favor, mano. Ya no, ya. Yo sé lo que te digo. Acá, en las nuevas lomas, no hay espacio para gente débil. Así que ponte las pelas, ¿ah? Calichín. Vamos a traerlo toda la vida para ti. No, mano, tranquilo. Aprovecha, ¿no? Está bien, mano. La vida pura, mano. Está bien, mano. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. La más bella, yo lo sé, y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo, nadie como ella, me tiene atrapado. Celosa yo. A mí puede salir con quien quiera. La más bella, desde que te he visto, te dejo de pensar. Y cuando estoy dormido, te vuelvo a soñar. Así como yo, podría salir con remo si quisiera. Ay, qué chava, me quedé dormida. ¡Dios días! Espero que el señor Peter aún no se haya asomado por la cocina. Ay, tranquila. Ya vengo, ya. No, no, mi amor, no te vas de aquí sin tomar, aunque sea, un juguito y comer un pancito. Estás estudiando con todo el trabajo que haces allá. Tienes que alimentarte bien. Mi querida hostia, en la casa de Malina se come bastante bien. Me doy mis buenos atracones. A veces cuando el señor Diego prepara el almuerzo, hace cosas bien ricas. Mira tú. Comida grumet, como él le dice. Platíos con nombres bien raros, pero para chuparse los dedos, ¿ah? ¿Ah, sí? No. Bueno, llévate tu pancito con mantequilla. La bendición, que tengas un hermoso día. Ya, tía, ya vengo. Nos vemos más tarde. Tranquila. Ahora me vas a escuchar, Diego Montalbán. Ay, espero que el señor Peter aún no esté despierto. Ay, Zoso. Pasando, Yuri-san. Gracias, Giro. Hola, Giro. Me demoré un poquito. Buenos días, señor Montalbán. Buenas tardes, Eran. Disculpe la tardanza. Él nunca prepara el desayuno. Haciendo puntos para Francesca, ¿sabes? Muy bien. Lleven todo a la mesa del comedor. Él, pues... Sí, señor. Lleven todo a la mesa.